Anda Miranda, que suenen los tambores del progreso. Anda Miranda, aquí no hay tiempo para retroceso. Anda Miranda, juntos por un futuro mejor. Cuando hay unión y hay fuerza, todo se puede lograr. Hoy estamos aquí, presentes, cumpliendo un compromiso con siete escuelas de esta región en función de su reparación. Somos un país que en este momento atraviesa la peor violencia del planeta. Damos la atención a Twitter, a todas las personas que necesitan una rehabilitación. Sabemos los costos que están actualmente. Precisamente nuestra intención es ayudarlos a facilitarles y a la mejora de su acuerdo a su condición. Nosotros antes, cuando visitábamos una comunidad como lo estamos haciendo hoy, la mayoría de la gente pedía materiales de construcción. Y hoy están pidiendo comida y están pidiendo medicina. Esto no es una lucha política, esto es una lucha administrativa de los trabajadores. Quedamos todo por Miranda y aquí estamos, pidiéndole al gobierno que mande los recursos. Durante una asamblea realizada en la unidad educativa estadal Dolores González, ubicada en el sector El Habanero de la Parroquia Santa Teresa de la región Tullera, el secretario general del gobierno de Miranda, Juan Fernández, entregó recursos destinados a la reparación de siete planteles tuyeros. Las adjudicaciones comprendieron una inversión de siete millones de bolívares. Hoy Miranda invierte el gobierno más del 50% de su presupuesto en la materia educativa, no solamente en el pago de docentes, de la plantilla administrativa, del personal obrero, el programa MIPAE, sino también en el mejoramiento de su infraestructura. Gracias a la ayuda del gobernador del estado Miranda, nosotros hemos recibido este certificado que nos va a servir para acomodar nuestro módulo de la basura, en vista de que se encuentra en muy mal estado, vamos también a reparar lo que es el cerco perimetral y la electrificación. Estas entregas benefician a unos 3.000 estudiantes mirandinos. Desde el municipio de Independencia, ubicado en la región Valles del Tull, Daniela Moros, gobierno de Miranda. El ejecutivo de Miranda construyó una cancha de usos múltiple y un área infantil en la comunidad La Mata, en el municipio Tomás Lander. Esta es una zona de expansión, que más bien deberíamos verla como una zona estratégica de desarrollo, para que haya empleo, para que haya fábricas, para que aquí nosotros podamos hacer del Tull, no solamente que se construyan viviendas y que vengan personas a vivir al Tull, sino que el Tull fuera un gran centro de generación, de empleo. Para estas obras, el ejecutivo de Miranda destinó más de 5 millones de bolívares, los cuales beneficiarán a más de 150 familias. Desde Valle del Tull, Alexander Gudiño, gobierno de Miranda. El gobierno regional, a través de Discapacidad y Salud Miranda, llevó a cabo un conversatorio con el fin de dar a conocer la importancia de que las personas con discapacidad tengan perros como asistencia. Nosotros, la dirección de Discapacidad Miranda, estamos súper emocionados porque esto es una alianza, como gobierno de Miranda, todas las direcciones trabajamos precisamente para el bien de todo el Estado, para los mirandinos, y pronto vamos a inaugurar tres nuevos centros de rehabilitación, en donde todo el Estado de Miranda vamos a tener en los Valles del Tull, aquí en Altos Mirandinos, en la Casa de los Abuelos, en la parte del Vigía, y vamos a tener un centro de rehabilitación en Guarenas, en la Organización de los Naranjos. El objetivo es promover la ayuda de los canes a la hora de prestar asistencia técnica a las personas con alguna discapacidad, ya sea motriz, auditiva, invidente, autismo y personas de la tercera edad, ya que los perros constituyen un equipo de gran ayuda que permite mejorar de forma notable la independencia de las personas, así como su entorno familiar. Arley Caballero, gobierno de Miranda. El mandatario mirandino Enrique Capriles sostuvo una asamblea popular en la comunidad del Chorrito de la Dolorita, en donde entregó un conjunto de obras comunitarias. Yo los invito a reflexionar, porque Venezuela se está hundiendo, y yo no lo digo como una persona que sea exagerada, o para ser dramático, o para ser amarillista, porque no lo soy. La situación cada día se deteriora más, y por eso nosotros estamos planteando una solución constitucional, está en la Constitución. Y eso les atañe a ustedes también, porque es su derecho. Durante la actividad, Capriles destacó que para la ejecución de estas obras, el Ejecutivo de Miranda destinó más de 6 millones de bolívares, los cuales beneficiarán a más de 5.000 familias de este sector. Desde el municipio Sucre, Alexander Gudiño, gobierno de Miranda. Trabajadores, autoridades y grupos sindicales del gobierno de Miranda tomaron las calles de los teques para exigir al Ejecutivo Nacional la cancelación de recursos para la homologación de docentes, incremento de bono de alimentación, ajuste de tabulador, prestaciones sociales, aguinaldos y póliza de HCM. La lucha acá es en representación tanto de los docentes como del personal administrativo, los jubilados, los obreros. No hemos cobrado los incrementos que el gobierno nacional decreta, que los decreta y no manda los recursos, y cuando los manda, los manda incompletos. Tanto fue así, que aparte que fueron incompletos, fueron etiquetados. No le correspondía a los docentes el aumento del salario mínimo, no se lo enviaron, y lo que enviaron no alcanzó ni para ni siquiera completar el monto del estatique. No puede ser que el gobierno nacional, después que hicimos una marcha hacia Caracas, nos haya enviado 2.700 millones de bolívares, el cual es una burla. Los trabajadores informaron que continuarán con las acciones de exigencias a la administración central, con el fin que sean reconocidos los compromisos contractuales con el Ejecutivo regional. Desde la capital mirandina, les informó Daniela Moros, Gobierno de Miranda.